¿Qué tal? Buenas noches, esto es lo último de Noticias Caracol. Hoy regresó a la libertad el auxiliar de policía John Freddy López, secuestrado por las FARC hace 10 días en zona rural de Leyva, Nariño. El uniformado fue entregado a un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja en límites entre los departamentos de Cauca y Nariño, en el suroccidente del país. Posteriormente, el auxiliar de la policía fue trasladado a Pasto, donde se reencontró con sus seres queridos. Según las autoridades, el uniformado está en buenas condiciones de salud y permanecerá bajo observación medio. El grupo se acercó de nosotros el viernes, y de ahí hubo un pequeño inconveniente ayer y, bueno, lo hemos logrado. ¿Qué frente no tenía? Era el frente 29 de la FARC.